Peques, peques, peques con sentido de seguridad. Tu clave de seguridad. Ya sonó el timbre. Antes de salir, vamos a recordar algo muy importante. Nunca salgan de la escuela solos. Si no han llegado por ti y te quedas solo en la escuela, busca al maestro que está de guardia. Pide que se comuniquen con tus papás. Quien llegue por ti, pídele la clave de seguridad y confirma que es la persona autorizada por tus papás. ¿Y cuál es esa clave de seguridad, mis Doris? Precisamente, esa es la tarea de hoy, Tuti. Platicar con papá y mamá para acordar una clave de seguridad. Mis Doris, entonces no se lo vamos a decir a nadie. Exactamente, Tato. Esto es un acuerdo entre padres e hijos. ¡Ja! Ya sé cuál va a ser mi clave secreta. En la tarde platico con mis papás. Y no se lo voy a decir a nadie. Este es tu canal de diversión. Jugamos, bailamos y cantamos tú y yo. ¡Potitory! Somos Peques con sentidos. Peques, Peques con sentidos.